En mano, mentira, ¿por qué no explica qué cosa está en mano del Congreso? ¿A qué se dedica el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué dice que va a renegociar los contratos? ¿Qué dice que va a recuperar los recursos del Estado? Es decir, voy a quitarle el agua a las hidroeléctricas, el recurso es hídrico, ¿no es cierto? Sí, porque voy a cambiar la tarifa del gas, voy a renegociar los contratos mineros, todo. ¿A quién le ha dado el Minem? ¿Quién es el secretario general del Minem? ¿Qué clase de trabajo se hace en el Ministerio de Energía y Minas? Vean este botoncito de Beto Saber en voz y figura de Claudia Toro, la repartija del Minem. Energía y Minas, de cómo llegó el sentenciado por corrupción a tomar control del ministerio más importante en la economía del país. El dueño de Perú Libre, el líder de una organización criminal, ha logrado que su abogado personal, el que lo defendía de todas sus denuncias por corrupción, sea secretario general del ministerio. Serrón fue sentenciado y excluido del puesto, Herrera también salió. Pero sí, es un hombre de absoluta confianza, de Serrón, que hoy ha sido nombrado, nada menos que secretario general del Ministerio de Energía y Minas, un puesto para el cual no está calificado. Además, pauta publicitaria con dinero del Estado, el nuevo mecanismo para saldar la mermelada pendiente. David Caballero Llanos, dueño de Radio Latina, la radio de propaganda de Pedro Castillo, hoy cobra más de 20 mil soles mensuales como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas. Una zona minada y hoy controlada por Serrón, el corrupto, jefe de los dinámicos del centro y una cantante vernacular cuyo único mérito es haberle escrito una canción a Castillo. Hermanos, el Perú santa de dolor y no le des falta. Es hora de luchar contra la corrupción. Hoy, una alta funcionaria de gestión social. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está Zoraida Ábalos? ¿Dónde está el defensor del pueblo? La conducción de los sectores en general está muy mal encaminada en este gobierno. Carlos Sabino Palacios Pérez no posee un título profesional registrado ante su NEDU, pero hoy es el patriarca, el amo y señor, colocado por el corrupto Vladimir Serrón para que ejecute todos estos graves nombramientos. Palacios Pérez nunca tuvo ni el perfil para ser director de Energía y Minas de Junín, pero hoy todos los peruanos lo tenemos que ver sentado como ministro del sector más importante del país. La columna vertebral que sostiene nuestra golpeada economía. Contraloría de la República rechazó su cargo, pues nunca acreditó ningún documento. No tenía el perfil y su nombramiento era ilegal. El informe llegó a manos de Serrón, pero el corrupto jamás hizo nada. Hoy arrastra al país a lo mismo. Palacios ocupa el puesto 38 de los funcionarios de Junín, que no están habilitados para el cargo. La Fiscalía Anticorrupción de Junín lo investiga por el delito contra la administración pública en agravio del Estado, junto a Fernando Orihuela, el primo de Serrón y actual gobernador de Junín. Con ellos destruye el sector, pero la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, aquí se vuelve ciega y muda. Él ha tenido una participación directa en la denuncia que se ha hecho en su momento en Huancayo sobre el caso Chinalco. Corrupción, un soborno de varios millones de dólares para permitir esta mega operación minera en La Oroya. Trasladó la oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huancayo a la ciudad de La Oroya para facilitar esta operación de Chinalco. Loli Huider Herrera Lavado fue apodado el Pitbull de Serrón. Fue el gerente general de su denunciada y corrupta gestión en Junín. Además, fue su abogado y defensor a ultranza en varios procesos judiciales. El militante de Perú Libre fue también el abogado que presentó el avias corpus a favor de los dinámicos del centro, el que liberó a los trabajadores de la región implicados en Coimas. Simplemente se sacan las imágenes, ¿no? Y bueno, algunos con una opinión trasnochada dicen, pues no, no, ese problema se ha generado en la gestión de Vladimir Cerrón Rojas. No, pues no están informando bien, hay que informar bien, correctamente. La razón de ser del Poder Judicial ya como que nos lleva, ¿no? Además, Herrera es abogado de Berta Rojas, madre del clan Cerrón, la falsa taxista de Huancayo, hoy investigada por lavado de activos. Hoy vemos su premio. Es el actual secretario general del Ministerio de Energía y Minas. Cuba ya encontró la medicina. ¿Por qué no se permite el ingreso de las medicinas para tener control acá en Perú? Eso le pone de rodillas y por encima el gran Norteamérica, ¿verdad? El siguiente de la banda es un clásico caso de mermelada pura y dura. David Fernando Caballero Llanos esperó seis meses para cobrar su jugosa tajada. Caballero es dueño y presidente de Radio Disco S.A., Radio Latina, la misma radio en donde Pedro Castillo tenía el conocido programa Palabra de Maestro, un espacio de propaganda política para convencer a electores. Quisiéramos hacer reconocimiento que nuestros oyentes, no más pobres, en un país rico, palabra de maestro. Caballero tiene antecedentes policiales, judiciales y penales, pero eso a Pedro Castillo no le importó. Veamos, está sentenciado por falsificación de documentos. Posee un proceso por violencia y resistencia a la autoridad, por conducir en estado de ebriedad y con intervención policial. Todo un peligro en las calles. Hoy, este mismo sujeto es el actual jefe de gabinete de asesores del ministerio, con un sueldo de más de 20 mil soles. Es como si en la selección de fútbol despidiera al señor Gareca, se despidiera a Oreja Flores, se despidiera a La Padula y pongo a los amigos de mi barrio. Estaríamos seguros de ser competitivos y de tener una opción de clasificar por el mundial, yo creo que tendría serias dudas. Perú hoy ha logrado duplicar las exportaciones que tenía en el año 2011. El mejor precio que tuvo el cobre en esos años de oro fue casi 4 dólares la libra de cobre. Hoy día en precios spot se ha podido tener precios de 4.50, 4.60 la libra. 10% más, en algunos momentos 15% más. Kenzi Maita Samaniego es de Huancayo y hace 10 años se graduó como ingeniero de minas de la Universidad del Centro. Ha ingresado al Ministerio de Energía y Minas el 11 de febrero y otras dos veces más. Este memo del 14 de febrero pone en evidencia el plan para designar a Kenzi Maita como nuevo viceministro de Energía y Minas, el cargo que ocupaba el renunciante Jorge Chávez Cresta. El abogado del corrupto, Serrón, Loli Herrera escribe, es grato dirigirme por especial encargo del señor ministro. Solicito sirvase a disponer la evaluación del cumplimiento del perfil del señor Kenzi Maita Samaniego como viceministro de Minas según la hoja de vida junta. Maita pertenece a la cuota recomendada del dinámico Richard Rojas, pues no solo es su íntimo amigo, sino además se conoce desde la infancia. El dinámico del centro Richard Rojas, el conocido chaleco del corrupto Serrón, ha enviado una lista al ministro Palacios recomendando a Kenzi Maita. Todo queda en la misma dinámica familia. ¿Su preocupación también es porque personas del círculo, el señor Vladimir Serrón, presidente de Perú Libre, están copando el ministerio de Energía y Minas? ¿Es su entorno? Claro, como lo manifestó en la carta, existe una suerte de copamiento. Señor Chávez Cresta, ¿usted cree que la fiscalía debe intervenir? Yo pienso que en primera línea debería intervenir, así como lo ha hecho en otras oportunidades, la Contraloría General de la República. El Ministerio de Energía y Minas es un ministerio muy estratégico para obtener los recursos que requiere la nación para su desarrollo. Cuando yo tuve conocimiento del nombramiento de estos dos funcionarios con una celeridad, una celeridad asombrosa porque en el mismo día son extraordinarias como publicada en el diario oficial del peruano. Este lunes, el cuestionado ministro Palacios ha nombrado como una alta funcionaria a la señora Gilda Géldres Sánchez, una socióloga de Arequipa, nacida en Cusco, dedicada al mundo de la música vernacular. Su único mérito es haberle escrito una canción a Pedro Castillo en segunda vuelta. Hoy, ella es nuestra flamante jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Hermanos, el Perú santa de dolor y no le des espalda. Es hora de luchar contra la corrupción. Lo único cierto es que el corrupto Serrón ha tomado el control de este ministerio, pasando por encima de la ley, arrastrando consigo la misma legalidad y actos corruptos que perpetró en el centro del país, convirtiendo al Perú en un corrupto país llamado Únimo. Acuérdate, me decía un amigo mío ayer, sigue el dinero. Los grandes poderes fácticos del narcotráfico y la minería ilegal y la tal ilegal están con el profesor. Ya se imaginarán lo que va a pasar en el Minem con todos los permisos de las minas ilegales. Ya se imaginarán. ¿Y quién es el hombre, el flamante ministro del Minem? Nada más y nada menos, Vivian, que el señor Carlos Palacios, que habla con un cuajo de la masificación del gas. ¿Saben de la masificación del gas? ¿Saben del cambio de la matriz energética de las empresas, de los códigos que le tienen que dar a los planes Mi Vivienda, de la reconversión del drawback que le tienes que dar a las empresas para que éstas inviertan en reconversión del gas? ¿Saben ustedes lo que implicaría que los carros sean a gas? ¿Quiénes son los que consumen masivamente el gas? ¿Saben, tienen una idea? A ver pues que le explique el sabio ministro que termina siendo un escudero, un piquichón de Pedro Castillo. Con el gas natural. El gas natural es nuestro, está al servicio del pueblo y es un derecho de todos los peruanos tener este gas en vuestros hogares. Para todo el pueblo más necesitado, aquellos que están en los cerros, aquellos que no cuentan con el recurso para poder tener un gas que hace muchos años debería haber estado al servicio de nosotros. Por eso, nosotros felicitamos a todos, todas las madres de familias que se integran diariamente y se sacrifican para dar los alimentos de nuestros niños. Y eso, gracias a estos beneficios. Por eso es que la masificación del gas va a llegar a todo el Perú, porque es nuestro y estará al servicio del pueblo. Por eso, señor presidente, usted cada día... A ver, el gas natural vehicular es el que se usa para los carros. El gas licuado de petróleo es el que se usa para las cocinas. El gas natural es un derecho porque es nuestro y como es nuestro va a llegar a las casas. Punto. No dice más. Y lo repite. No sabe ni de qué trata, ni de qué está hablando. No dicen el cómo. Voy a hacer reforma agraria, a ver qué reforma. Voy a renegociar el contrato del gas. A ver qué vas a renegociar. Que voy a cambiar la ley de minería. A ver, ¿qué vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Cuál es tu propuesta? No tienen nada. Esa irresponsabilidad de haber llegado al tuntún, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Ponen a cualquier galifardo, de ministro, viceministro, y después salen y se quejan. Ay, me pusieron malos funcionarios y tal. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemeris, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.